Importantes eventos se realizarán este fin de semana en la comuna de Linares. Se trata del show Todos por el Maule, que se llevará a cabo este sábado 18 de febrero en el gimnasio municipal, a partir de las 19 horas, organizado por la Municipalidad de Linares, y donde estarán presentes los peculiares Daniela Castillo, María Colores, Michael Roldán y Jennifer Warner. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos. El show es para reunir fondos para ayudar a los damnificados de los incendios, que hay una campaña a nivel regional, a nivel nacional. Entonces Linares no puede estar ausente y estamos preparando esta iniciativa para que nosotros también podamos cooperar y podamos ayudar a las personas. ¿Cómo se entra el show? Bueno, la entrada va a costar dos luquitas nomás y vamos a tener un show bien bonito, muy profesional, de muy buen nivel, porque viene gente de Santiago también. También durante el sábado 18 de febrero se realizará la tercera edición de EFIC, actividad que reúne a los fanáticos de la cultura pop actual en lo que concierne al mundo del cine, cómic y videojuegos. La actividad es totalmente gratuita y se realizará en la Gobernación Provincial de Linares. Contará con muestras audiovisuales, expositores, charlas, juegos de mesa, videojuegos, rol y cosplay. Estamos aquí para invitarlos al evento que se va a realizar el día 18 de febrero, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en donde vamos a tener desde exposiciones de maquetas, juegos de rol, tendremos tiendas, todo alucido a la cultura geek o a la cultura de los cómics, videojuegos, series. También tenemos cosplayers, tendremos invitados de Santiago y Concepción, quienes son expertos en muchas materias de creación de réplicas y otros artefactos. Los linarenses tienen dos opciones para este fin de semana. La idea es que se motiven y aprovechen los últimos días de verano.